La delegada de la Secretaría de Gobernación Federal en Puebla, Ana Isabela Allende, abrió la posibilidad de que los ataques contra ediles tengan una relación con la operación del crimen organizado. Esto fue parte de lo que expuso. Bueno, es el primer caso que tenemos de un presidente municipal atacado, no podemos hablar de que sea una cuestión ni normal ni recurrente. Hay coordinación de seguridad de manera permanente, simplemente mejorar la comunicación entre los distintos órdenes de gobierno para que funcione de mejor manera. No podemos determinar nada hasta no conocer un poco más a fondo cuál fue el motivo. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.